Desde el 2012 que se conformó el Grupo Cultural Capilleros, se han dado a la tarea de trabajar en coordinación con el Comité de los Festejos en honor a San Bartolomé Apóstol en turno y en este año no será la excepción. Así lo dijo Ranferis Orbe, fundador de este importante grupo, que se ha dado a la tarea de gestionar ante las instancias culturales del gobierno o estatal diversos apoyos que han fluido a partir del año 2014, 2016 y 2017 para la adquisición de todo lo relativo al material y poder llevar a cabo las danzas de la pluma, los mapaches, el toro, el tigre y el cortés. En ese sentido, señaló que en este momento todo este material sigue y seguirá a disposición de los comités que estén fungiendo año con año. Solo resta al comité que funge con los trabajos de llevar a buen puerto estas festividades que se coordinen para que esto se lleve a cabo de la mejor manera posible. En el año 2014 recibimos el primer apoyo. Esto fue para la danza de la pluma y los mapaches. Compramos todo el vestuario completo de las dos danzas. Posteriormente metimos otro proyecto para la danza del toro y del tigre. Al igual estos también compramos el material, todo lo que se necesitaba para dichas danzas y un tercero que es la danza del cortés. Cabe destacar que nosotros empezamos a trabajar desde el año 2013, ya para ello, creando también un archivo de toda la historia, de toda la historia de las danzas, así como todo lo que tiene que ver con la cuestión técnica, fichas técnicas, por ejemplo el baile, la música. Actualmente estamos trabajando en la música para poder resguardar el archivo, tener un archivo de toda la música, organizarla y que esto pueda preservarse y que también se pueda contagiar a demás generaciones, a las generaciones venideras. Todo el material está existente desde el año 2014, intacto, hemos tratado de darle mantenimiento, afortunadamente las danzas han salido avante con nuestro apoyo. No quiere decir que nosotros tengamos la obligación de sacarlas, simplemente que nosotros hicimos los proyectos exclusivamente para apoyar a los comités que estén en funciones. Les ofrecemos el apoyo con el vestuario y aquí con el maestro Don Herminio, que es el que ensaya año con año. Hemos salido, por ejemplo, a bailar el toro, fuera de Tecpan. Entonces lo que se genera es para eso, para el mantenimiento de las danzas. Cabe destacar que no recibimos apoyo de ninguna instancia, lo hacemos nosotros nada más, con otras personas que nos apoyan y todo lo que se recaba es para mantenimiento del vestuario y de todo lo que tenemos a disposición. ¿Nos quiere decir que a partir de que se les entrega esto, ustedes han estado con los comités colaborando? Exactamente. Así hemos ido de la mano con ellos. Ellos aportan lo que es la parte financiera, lo que hace falta, lo que hace falta, que guaraches, paliacates, y nosotros aportamos lo que tenemos. Inclusive, Don Herminio, por ejemplo, ensaya las danzas, nosotros aportamos la música y el vestuario, en esencia el vestuario que tenemos a nuestro respaldo. Por otro lado, Don Herminio Rendón Áviles, expresidente del Comité de los Festejos en Honor a San Bartolomé Apóstol y uno de los principales promotores de tener las siete danzas tradicionales en honor a San Bartolomé, aseguró que ellos cumplen con la situación de facilitar todo el vestuario, a la vez que al comité en turno le corresponde sufragar los gastos. Quiero que la ciudadanía se dé en cuenta cómo hemos venido trabajando nosotros. O sea que nosotros, el grupo que se formó, o sea que las danzas están rescatadas, porque yo me las sé, ya únicamente gestionamos ese proyecto para comprar los vestuarios, que es de la danza de la pluma y la danza del mapache, para que los comités ya no hagan ese gasto de los vestuarios. Por ejemplo, el de la danza de la pluma, pues sí, ya se está deteriorando, porque ya son cuatro años con este que pasó, ya hay coronas que quieren que se vuelvan a... porque son frágiles, pues, tienen que arreglarse. Entonces, nosotros, no es responsabilidad de nosotros, de que es responsabilidad del comité que va entrando a absorber los gastos que se van a hacer en las danzas. Por ejemplo, ya los danzantes no quieren participar, quieren que les paguen. Entonces, esos gastos los tiene que absorber el comité, comprarle el comité de la capilla, comprarle guarache y comprarle lo que le haga falta a los danzantes, ¿ves? Darle de comer y agua en las procesiones. Entonces, y otra cosa, hay mucha gente que piensa que nosotros estamos ganando y nosotros no estamos ganando ni un sueldo. O sea que nosotros lo hacemos porque nos ha gustado. Nadie nos paga, nos dieron el proyecto para comprar los vestuarios, que lo sepa la ciudadanía. Nosotros no tenemos sueldo, no nos paga ninguno. Y el mantenimiento a la ropa, pues yo se lo he dado. Yo he lavado, he planchado. Entonces, ahora los comités se tienen que poner su parte para que esa ropa se lave y se planche y se vuelva a guardar. Ajá, se conserve. Ranferis Orbe, don Herminio Rendón Avilés y José Alberto Leonides Martínez aseguraron que seguirán en la misma disposición de apoyar al comité en turno. Lo importante, dijo, es seguir trabajando fuertemente para que se involucren las nuevas generaciones. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández. Gracias por ver el video.